El Dictamen Olay El Dictamen Olay Denim Denim, ok Es un shampoo 100% natural Y orgánico No maneja ningún químico Básicamente lo que hace el shampoo Es estimular el crecimiento Y evitar la caída del cabello Pues mira, este shampoo empezó Empezó a buscar necesidades Yo quería empezar con un negocio Buscamos necesidades ahorita las personas Una de ellas que había visto Y que en mi caso me estaba pasando Era la caída del cabello Yo me doy cuenta que ahorita A edad más temprana va pasando Que se te va cayendo el cabello Entonces pues a mucha gente le preocupa Lo que se te va a caer el cabello Y yo creo que Podría yo a lo mejor inventar algo O crear algo O ayudar en algo Para evitar todo eso Bien Entonces fue que Me pedí investigar con una señora De cómo crear shampoo Sí Y entonces empezamos a ver Que había una planta de la India Llamada Neem Que nos ayudaba para estimular el crecimiento Sí Esta planta es de la India Pero aquí en Veracruz se daba muy bien En Veracruz yo ya sabía que existía esa planta Entonces con la señora empezamos a desarrollar la fórmula Empezamos a cambiarle cosas Empezamos a agregarle, quitarle Y fuimos haciendo varios cambios Y haciendo pruebas con personas Y este Y de poco a poco fuimos creando el shampoo Y le fuimos cambiando Hasta que llegamos a la fórmula final Hace como 6 meses Bien Ya modificando todo eso Hace 6 meses que ya quedó como que la fórmula final Yo puedo darte un número 1 La planta La planta Hay muchas personas que no la conocen Es una planta que tiene muchísimas propiedades La gente no las conoce Pero si uno se pone a revisar acerca de las propiedades que tiene Y de los usos que se le puede sacar Son muchos Otra que es orgánico Y 100% natural Mira, la verdad Primero empecé haciendo pruebas con mi familia Bueno no Empecé conmigo Yo empecé a probarlo Y alguna vez que a mí me funcionó Empecé a dárselo a gente cercana Lo probé con mi familia Después con conocidos Con amigos Con primos Y lo fui moviendo y moviendo Y fui dándoselo a personas de diferente tipo de cabello Diferente tipo de alopecia Y lo fui probando de diferentes maneras Al principio mi idea era meterlo en una cadena de tiendas Pero yo al meterlo a lo mejor en un supermercado Una cosa así Era como que no volver Como poner el producto No acorrientarlo Pero si no darle menor valor Porque no quiero que se venda como en un supermercado Es un producto medicinal Bien Un producto medicado Entonces no es como que se tiene que vender en un supermercado En cualquier estando A lo mejor en la parte de farmacia sí se podría vender Ahorita la distribución es personalizada Tú cuando pides un shampoo Te lo entregan a tu domicilio Bien ¿Y se distribuye solo en la zona conurbada? Ahorita sí Por el momento Pues mira, ahorita quiero empezar a abarcar todo Veracruz Empezar a mover a lo mejor en otros lugares Y después de ahí expandirme a nacional Y si se puede, después internacional El shampoo es una mezcla de varias plantas Manejo aloe, manejo lim, manejo sábila Y se le da la consistencia El espesor se lo da con cloruro de sodio Que es la sal Evitamos ponerle a lo mejor Algún químico que le espesa Hay químicos que sí espesan Pero si yo le meto un químico Es lo que no quiero O sea, no quiero cambiarle a mi producto Meterle químicos Porque es un producto 100% natural Te digo La presentación ahorita Es así Antes teníamos otra Que era una botella más larga Pero tenían varios problemas Porque cuando tú lo transportabas Se regaba por la tapa Bien Entonces ahorita con esta tapita Evito eso de que se esté regando el shampoo Y aparte son como dosis perfectamente Sí O sea, así ahorras más shampoo Con este dispensador El costo es de 100 pesos En este envase que es de 500 mililitros Ahorita solo hay un envase Antes manejábamos uno de 250 Pero ahorita solo nos vamos a sacar Con el de 500 mililitros El correo es Crescinim Arroba hotmail.com Y el teléfono es 2299 162394 Tenemos también redes sociales En Facebook y en Instagram Nos encuentran como Crescinim Ok Como se escribe en la marca No solo nos ayuda en estimular el crecimiento Y en la pérdida de cabello Sino también hemos visto Conforme fuimos haciendo pruebas Nos dábamos cuenta Que llegaban a veces personas Y nos decían Oye, me han estado dejando de picar los moscos ¿Has de cuenta? Y entonces investigando más en la planta Nos dimos cuenta que también funciona Como un repelente De insectos Moscos, etcétera Piojos Funciona como repelente No funciona como mata piojos Ok Entonces, si tú te bañas con este shampoo Evitas el contagio de piojos Y liendres Bien También contamos con jabones Y el jabón igual Quita el exceso de grasa Ah, bien Ahorita en este momento Estamos modificando la fórmula Todavía nos falta algo Ya tenemos el producto Ya lo hemos intentado en varias personas Pero nos falta algo O sea, estamos mejorando la fórmula Bien El dictamen o la hay El dictamen o la hay No O sea, no Adiós No No No